Leo Pernia, pero ahí te la fuiste arreglando Leo en el sprint. Sí, sí, fue una buena carrera para nosotros, lo pudimos superar a Facu y después aguantar la posición con Barrio y según lo que vi, con respecto a Santero, creo que Julián tiró algún push más que yo y eso es importante, estar largando mañana con una buena estrategia de push y con un auto que tuvo ritmo es importante. Atacaste sobre Julián, venían ahí bien cerquita en un momento. Sí, sí, tal cual, él quería ir para adelante, salió a ganar la carrera y yo quería intentar pasarlo, sí, obviamente, pero no pude. En ningún momento él con la estrategia que tenía de tirar y aparte que venía rápido, pudo meter a Vivian entre medio de los dos y bueno, eso fue la gran ventaja para él en esta carrera. ¿Cuándo quedaste ahí? Pensaste me quedo aquí, no gasto más push y apostaste a mañana o cuál fue la estrategia a partir de ahí? Sí, tal cual, fue quedarme, no lo taqué a Franco, Franco viene haciendo una estrategia agresiva los sábados, tira muchos push, tiró mucho para defenderse hoy también y bueno, yo los cuidé, los cuidé, solamente tiré cuando reiniciamos la carrera para que no me supere Facu, que tampoco tiró, creo que no tiró ninguno Arduzo y es el que me parece mejor está posicionado para mañana en términos a push, no lo vi bien con ritmo y obviamente en el grito milla, que no tiró ninguno y estragando primero. Puede haber arriesgado más, pero ¿cómo crees que está con respecto a Santero para mañana? ¿Cuándo los dos se arriesguen o cuándo no? Con respecto a los autos. Yo creo que nos vi parejo, la verdad que estuvimos parejos, siempre estuvimos con aire sucio, nunca nos pudimos medir mano a mano a ver cuál era el ritmo de los dos, pero es importante eso para mí, que estemos parejos, que él no esté superior, porque bueno, obviamente tiene 10 kilos menos y si estamos parejos me va a permitir mañana hacer una buena carrera. Gracias Leo. Un abrazo.